Hola y bienvenidos estudiantes, familias y amigos a la presentación de promoción virtual de Chávez 2020. Mi nombre es Jenny Morgan y soy la directora de Chávez. Obviamente nos entristece que no podamos reunirnos como lo hemos hecho en el pasado para celebrar que nuestros estudiantes de octavo grado pasen a la preparatoria. Sin embargo, eso no hace que lo que nuestros estudiantes han logrado este año sea menos digno de reconocimiento. De hecho, los aplaudiría aún más por su flexibilidad, persistencia y perseverancia durante los momentos inciertos y desafiantes debido al cierre de las escuelas. Nuestro personal ha visto a nuestros estudiantes de octavo grado desarrollar habilidades en los últimos meses que son importantes para el aprendizaje del siglo XXI. Han adquirido más habilidades de gestión del tiempo ya que han tenido que programar y pasar por su aprendizaje en casa. Han demostrado automotivación y deseo personal ya que no siempre había un adulto recordándoles que se pusieran a trabajar. Han tenido que utilizar habilidades de comunicación para conectarse virtualmente y pedir ayuda y aclaración cuando lo necesitaban. Han tenido que establecer y mantener sus propios ambientes de trabajo y estudio en casa. Y por último, han mejorado sus habilidades tecnológicas para usarlo como una herramienta para el aprendizaje. Todo eso les ayudará a lograr un mayor éxito en la preparatoria y más allá. Ha sido un placer tenerlos como parte de nuestra familia Chávez para verlos crecer de nerviosos estudiantes de sexto grado que no estaban seguros de la secundaria a estudiantes del octavo grado más seguros de sí mismos y listos para asumir la preparatoria. Espero que se queden para siempre curiosos y comprometidos en su aprendizaje. Espero que continúen profundizando en sus fortalezas e intereses y lo usen para hacer una diferencia positiva en la preparatoria y su comunidad. Necesitamos líderes positivos para alzar la voz y tomar una posición en el nombre del respeto, el amor y la dignidad. No tienen que tener todo resuelto para cuando terminen la secundaria. Solo sigan aprendiendo y haciendo preguntas en el camino y sé que cada uno de ustedes encontrará el camino adecuado. Familias, gracias por su apoyo e implicaciones a través de estos años en la secundaria. Sus asociaciones han sido valoradas y apreciadas. Y así les presento la clase de octavo grado de Chávez. ¡Disfruten! Hola y bienvenidos estudiantes, familias y amigos a la presentación de promoción virtual de Chávez 2020. Mi nombre es... Hola a todos. Mi nombre es Anthony Gámez y soy el presidente de ESB de este año. Bienvenido compañeros y padres a nuestra promoción virtual. Lo hicimos plumas. Pasamos nuestros años de secundaria. Parece que fue ayer cuando estábamos en sexto grado tratando de encontrar el camino a nuestros clases. A pesar de la situación actual que nos impida celebrar juntos nuestra promoción de octavo grado, ahora es el momento de cerrar el libro de este capítulo y abrir uno nuevo lleno de nuevas oportunidades. Superaremos este obstáculo como un equipo igual que antes. Estos últimos tres años nos han cambiado la vida a todos. Nuestros increíbles maestros y personal han ayudado el camino para futuros médicos, abogados y arquitectos. No sé si era haciendo telarios en sexto grado o viendo a la película Romeo y Julieta en séptimo grado. Hemos recorrido un largo camino. Nos acostumbremos a la escuela preparatoria como lo hicimos antes, de supervisoras a las guardias de seguridad y de una clase al día a siete clases al día. Hemos pasado por muchos estilos de aprendizaje que nos han formado para tener todas las características que tenemos ahora. Todo esto que tenemos que continuar a dar a la escuela preparatoria. Si no fuera por mis padres, familiares y todo el increíble personal y los maestros que me han guiado por el camino en el que estoy hoy, no sé dónde estaría. Muchas gracias a todas nuestras familias y maestros. No nos podemos olvidar a la directora Morgan. Y como A. A. Meon dijo, Eres más sabiente de lo que creas, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. Por última vez, vamos Pumas. Gracias. 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 Gracias.